Gracias compañeros en los estudios de Noticieros hoy mismo en este momento estoy en compañía del arquitecto Juan Carlos Rodríguez quien es presidente de la coalición patriótica de Honduras importante consultar qué dice sociedad civil ante este discurso del expresidente José Manuel Zelaya Rosales en ponencia internacional Sí, muy buen día, la verdad es que hay que entender muy claramente cuál es el marco en que se da este discurso y es precisamente en el marco de lo que es una reunión del partido de los trabajadores en México donde es un partido que es afín a las ideologías del señor Zelaya y que lógicamente él va y emite un discurso político tomando en cuenta un tema que le gusta mucho a estos sectores y es ir en contra de golpes de Estado él habla de que han detenido solo en este gobierno siete golpes de Estado o siete intentos de golpe de Estado no lo sé cómo lo piensa él, pero en realidad yo no he visto eso quienes más han hablado precisamente de golpe de Estado es precisamente el partido de gobierno, el partido del señor Zelaya y tenemos que entender que también esta situación viene a dar un poco al traste con lo que se habla acá sobre lo que es la oposición misma y que no les quieren dejar gobernar y que le están dividiendo, que le están oponiendo que le están deteniendo muchas cosas y últimamente hasta involucraron al jefe de las Fuerzas Armadas en esto de los golpes de Estado sin en realidad tener nada que ver y recordemos, la institución que podría darles golpe de Estado es las Fuerzas Armadas y en esto ellos como el anterior gobierno también tienen muy bien controlados a las Fuerzas Armadas como tal desde su cúpula para abajo, entonces yo no veo dónde está y por otro lado si realmente han habido siete intentos sería bueno que lo presentaran una denuncia a la Fiscalía de la República porque eso es atentar contra el Estado de Derecho y más contra la forma de gobierno, por lo tanto creo que si ellos tienen algo que podría ser una posibilidad de esto, que nos resguarden nuestra República haciendo la denuncia respectiva y así que el Ministerio Público y el mismo gobierno puedan hacer las investigaciones del caso y que se les responda al pueblo con hacer pagar a aquellos que han tratado de dar golpe de Estado Arquitecto, le consulto finalmente, ¿qué imagen deja del territorio nacional que el expresidente utilice estos escenarios internacionales cuando se puede hablar de otros temas para aprovecharlo y hablar de golpes de Estado? Mire, yo creo que cuando un gobierno se está debilitando y tiene pues una imagen que va en caída libre tal vez nunca se hubieran imaginado que después de tener una aceptación de más del 64% ahora puedan andar por el 18% en menos de dos años creo que es una forma de buscar victimizarse ante los foros internacionales y ante los países amigos para hacer ver que por eso es que se está dando este debilitamiento de la imagen del gobierno Yo creo que lo que nos interesa a nosotros como hondureños es lo que pasa a lo interno de Honduras, que se nos haga todo lo posible por un gobierno para que cambie la situación del hondureño, que nos veamos en mejores condiciones de educación, salud, seguridad, que el empleo, que la gente deje de estar migrando vemos como los venezolanos están pasando por nuestro país porque quieren también el sueño americano y nos da pesar ver las calamidades que ellos pasan y son las mismas que pasan los hondureños cuando van hacia Estados Unidos así es que yo creo que en vez de estar hablando estos tipos de discursos políticos en los foros internacionales y también podría ser una excusa para aquellos discursos que la presidenta ha hecho fuera de Honduras pues sencillamente creo que ya es tiempo de dejar de hablar tanto y comenzar a trabajar de verdad porque lo que se ha estado viendo no expresando sino que lo que se ha estado viviendo en nuestro país es algo muy diferente a lo que expresa el gobierno como tal y eso pues los hondureños son los que estamos viviendo esta situación Bueno, muchas gracias al arquitecto Juan Carlos Rodríguez estas son reacciones por parte de Sociedad Civil Compañeros, con este contacto retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo Gracias por ver el video Bueno, muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos